La pandemia puso la lupa en los grandes defectos en el mundo, evidenció la gestión de la salud y visibilizó las desigualdades a nivel mundial. Una de cada tres personas no puede acceder al agua potable. 3.000 millones de personas no tienen instalaciones para lavarse las manos. 6 de cada 10 trabajadores es informal y eso los pone en mayor riesgo ante el COVID-19. 100 millones de personas caen en la pobreza por gastos médicos. 51% del gasto sanitario lo pagan los gobiernos en el mundo, pero 35% del bolsillo del paciente se paga a la sanidad privada. 5.000 dólares gastan per cápita los 10 países más ricos. 30 dólares por persona gastan los 10 países más pobres. La desigualdad entre países y la atención de la salud ya presentaba grandes brechas antes de la COVID-19, pero en plena pandemia se traduce en que las naciones con más recursos tienen acceso a tratamientos y hasta inyectar dinero en la vacuna. Estados Unidos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció un acuerdo para asegurar el suministro de 500.000 tratamientos de remdesivir para los Estados Unidos de Gilead Science hasta septiembre. Así, la Unión Americana aseguró el acceso único al tratamiento aprobado para atender la COVID-19. Además, es el país con inversión en tres proyectos de las vacunas más avanzadas por parte de Pfizer y BioNTech, Novavax y Moderna. Reino Unido. El gobierno aseguró la compra de 90 millones de dosis para el desarrollo en la vacuna por parte de Pfizer y BioNTech. Además, acordó la entrega de 100 millones de dosis del biológico que impulsan la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Alemania. El gobierno alemán anunció la inversión de 300 millones de euros a cambio del 23% de las acciones del laboratorio CureVac, el cual tiene una vacuna en proceso. China. Dos de las cinco vacunas más avanzadas contra el nuevo coronavirus están en China. Se trata del Instituto de Productos Biológicos Wuhan y del Instituto de Productos Biológicos de Beijing en sociedad con Sinopharm. Además, prestará mil millones de dólares a países de Latinoamérica, entre ellos México, para que su vacuna sea accesible en la región. Brasil. Gastará 282 millones de dólares para 100 millones de inyecciones, lo cual incluye la transferencia tecnológica. Uno de los principales ganadores de la pandemia es la compañía farmacéutica Gilead Sciences, la cual hizo un acuerdo para asumir estar remdesivir genérico en 127 países de ingresos bajos y medios, entre ellos Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. Pero esa licencia excluye a naciones grandes como Brasil y México, informó Elizabeth Ortiz.